La Asamblea Nacional pidió formalmente a la OEA la activación de la Carta Democrática al presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En dicho encuentro, el parlamentario entregó un informe que explica la crisis institucional y humanitaria que vive nuestro país y por el cual solicita al organismo active los mecanismos necesarios para la protección de Venezuela. Ha sido recibido el informe entregado por la Asamblea Nacional, por el secretario general y esperamos que de aquí en adelante, invocando en primer lugar el artículo 3 de la Carta Democrática que define claramente lo que es la democracia representativa en nuestros países y apelando a la invocación del artículo 20 de la Carta, sírvase esta organización tomar las acciones pertinentes para resguardar la democracia venezolana y sobre todo al pueblo de Venezuela que está sufriendo y que está viviendo la situación más angustiosa de su historia republicana.